Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con la Fórmula 1 y bueno, esto tiene que ver con el asturiano Fernando Alonso, porque el asturiano Fernando Alonso ya se está sumando a un nuevo récord y bueno, como sabemos, el corredor español oriundo de Asturias podría transformarse en el piloto con más vueltas disputadas en la historia de la Fórmula 1 durante esta nueva versión del Gran Premio Francia que será en el circuito normal por Ricard y bueno, hablemos de aquello bueno, algún día lo más seguro es que cuando se retire se hablará del inmerso legado que ha dejado el piloto asturiano Fernando Alonso en la Fórmula 1 y bueno, no pasará la historia por ser el piloto con más campeonatos mundiales, ni el que más pole position posea ni el que más vueltas rápidas haya creado y bueno, ni tan siquiera el que más triunfos haya obtenido y bueno, sin embargo, pese a no tener esos números, guarda otro de gran valor ya que la máxima categoría no son solamente números de cara a la galería y datos están bastante bien sino que son imborrables recuerdos y bueno, sensaciones que se guardan en el corazón actuaciones mágicas en competencias que se impregnan en la memoria del colectivo amante de las carreras de automovilismo como yo por ejemplo, obras capaces de pintar por muy pocos y bueno, y uno de esos pilotos estrella es el obetense Fernando Alonso, todo eso es lo que fabricó con el paso en los años en su carrera deportiva y bueno, como sabemos el piloto español oriundo a Asturias se puede transformar en Paul Ricard en el piloto con más vueltas disputadas en la Fórmula 1 bueno, como sabemos debutó en el año 2001 y como sabemos con el equipo Minardi el cual hoy en día es el equipo alfatauri y 21 años después continúa siendo el mismo aunque algo más mayor encima de los caminos a los 41 años pero con la misma ilusión y ganas de ganar que cuando tenía 19 años y bueno, un único carrerista despertó el sentimiento por este mismo deporte en su país natal, o sea España fue el guía de muchos pilotos jóvenes que soñaban con llegar a una mínima parte de lo que es él como por ejemplo el madrileño Carlosen Junior que ya posee una victoria en el decano de la es el decano de la actual parrilla y es uno de los corredores más respetados se ha mirado por jefe de equipo y rivales en pista así como el neerlandés, el actual monarca de la Fórmula 1 Max Verstappen ya que aparte de haber ganado dos campeonatos mundiales, 32 triunfos y obtener 98 presencias en el podio quiere seguir rompiendo y acumulando récords está a tan solo tres vueltas de ser el corredor con más giros completados en la Fórmula 1 otra vez, ya que lo fue en el año 1018, pero su marcha al campeonato mundial de resistencia le hizo perder ese liderato bueno, por el momento el fin es Kimi Reikkonen, campeón de la temporada 2007 lidera esta clasificación con 18.621 vueltas bajo el brazo en sus 19 temporadas cifra que ha alcanzado este genio oriundo de Asturias con su participación en esta actual temporada ahora Fernando Alonso tiene que trazar tres vueltas en Paul Ricard hasta el momento posee 18.619 vueltas para que ese récord fuera suyo bueno, sin embargo aparte de vueltas completadas el finlandés campeón mundial del año 2007 tiene el de grandes premios completados Reikkonen sumó 278 competencias cruzando la bandera 4 mientras que Fernando Alonso lo hizo en 274 ocasiones hasta ahora y bueno, como sabemos el corredor obetense le podría haber superado este curso si el equipo Alpine hubiese obtenido más fiabilidad en el garage del monoplaza número 14 pero esta misma temporada puede alcanzarlo hasta el momento quedan 11 competencias la mala noticia es que el británico septuble campeón mundial Lewis Hamilton obtienta 271 competencias conduce un monoplaza más fiable y es el único que podría superarlo todo hace indicar que por edad es un año más joven que el piloto español oriundo de Asturias alargará más su trayectoria deportiva aunque está supeditado al rendimiento ganador o no del equipo Mercedes-Benz y bueno, aparte de eso Fernando Alonso suma ahora 341 participaciones en grandes premios y podría alcanzar los 350 que también posee el ya mencionado Kimi Reikkonen con ello está al alcance de superarla esta misma temporada si no ocurre nada raro y bueno, haciendo cálculo lo superaría en el Gran Premio Singapur circuito del que guarda un buen recuerdo al conseguir su penúltima victoria con el equipo Renault bueno, recordemos que su primera victoria en ese circuito fue la primera versión de aquel año 2008 con el equipo Renault en el cual, como sabemos se formó una gran controversia que involucró al equipo francés y bueno, y además recordemos que en ese momento bueno, recordemos que aquella controversia fue por el accidente de Nelson Pickett Jr. en aquel Gran Premio y bueno y también hay que recordar que Alonso sumaría una segunda victoria en ese circuito en el... con escudería Ferrari bueno la cosa no termina ahí porque el bicampeón mundial obetense que lleva 19 campeonatos concluidos en el año 2023 puede ser el piloto con más temporada disputada sumaría 20 en total falta poner la firma de renovación para que pueda conseguirlo y bueno y es que y para los más puristas hay otro récord en el casillero de Fernando Alonso mantiene el récord de mayor distancia temporal entre ambos podios una travesía dura entre Hungría 2014 y Qatar 2021 un total de 105 grandes premios para este genio obetense que volviese a brindar con champán en un podio y bueno Fernando Alonso la historia de la Fórmula 1 y la Fórmula 1 no se entendería sin la mención y el recuerdo de uno de los más grandes valedores referente y defensores la luz de un genio que brilla y continúa haciendo suyos récords desde el día de su debut y bueno y con esto me despido adiós comifuera chao